Tuman seis días del cierre de la Escuela Primaria Rosario Astorga de Ruiz en el fraccionamiento San José. El conflicto entre padres de familia y la directora de la institución continúa por la denuncia de malos manejos financieros que no han sido aclarados. El día viernes fuimos a la secretaría, fuimos con la licenciada Noelia Quiñones, que es la jefa de departamento. Nos comenta la licenciada que no hay dinero para poner un director encargado, que no hay dinero para mover un maestro. Nos dice que todas las personas tienen derecho a equivocarse, que todas las personas tienen errores y que esto le va a servir a ella para crecer profesionalmente y como persona. Que le demos una segunda oportunidad. Padres de familia lo que piden es que se abra la escuela, que los profesores entren porque no hay ningún problema con el personal docente. Que entre, que se reanuden las clases, nada más que ella fuera de la escuela. Que se mantenga al margen, que se espere la resolución de Contraloría, si así fuera el caso. Y por lo pronto que no se perjudique el derecho de los niños de tener clase. La mayoría de los padres de familia piden que se destituya a la directora, pero confirman que seguirán la protesta ante la falta de respuesta de la Secretaría de Educación y Contraloría del Estado, en donde fueron interpuestas quejas desde octubre del año pasado. Pues los malos manejos en el comedor sobre todo, que ya nos dice que les dan a nuestros hijos pechuga. Albóndigas con soya es lo que comen en realidad. Ustedes lo que quieren es ya totalmente el cambio de directora, ya no están dispuestos a una conciliación. No queremos conciliación, queremos cambio de directora. La única manera que se abra la escuela es que llegue un cambio de directora, es todo. No hay negociación. Pues principalmente los alimentos que le dan a los niños, también en las cuotas que se dan de inscripciones, también están desaparecidas y no es justo para los padres ni para los niños. Ustedes han tenido ya acercamiento con la directora y cuál es la actitud que ella muestra. La actitud de la directora es que ella es perfecta y que ella no ha hecho nada de malos manejos y que nosotros somos madres problemáticas. Mucha gente está diciendo que por qué hasta ahorita, que por qué hasta ahorita le están sacando los trapitos al sol a la maestra, que es la mesa directiva. Más bien, no había habido una mesa directiva que la enfrentara. Siempre, siempre ha habido desfalcos. Nosotros pedimos de que ya la directora ya se salga, se vaya por todo eso que ha hecho mal, o sea, muchas cosas que nosotros como padres nunca pudimos hablar. ¿Por qué? Porque teníamos miedo a que ella nomás nos decía, señora, no pasó nada, así quédese todo limpio. O sea, pedimos que la directora se vaya ya.